Como parte de los procesos de producción que se ejecutan en Huracán Recinto Bluefields para fortalecer el desarrollo económico y a la vez el aprendizaje de la comunidad universitaria, se realizó una capacitación sobre extracción de semen porcino y prueba para la inseminación artificial por parte del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. Lo que se está haciendo es un adiestramiento del barraco, de la línea Tópic, con el fin de poder extraer semen de alta calidad genética para poder inseminar cerdas del municipio, de la ciudad de Bluefield y su alrededor, con el fin de obtener buenas características genéticas en estas descendencias. El día de hoy se está tratando de capacitar a compañeros de acá, de la Universidad de Huracán, como técnicos de INTA para la extracción, manipulación, dosificación y dilución del esperma, en este caso del semen porcino, para un buen manejo y con esto poder tener éxito en la inseminación artificial porcino. Bueno, una vez que hacen la extracción aquí del animal, pasa por un proceso de dilución para preparar cada uno de los frasquitos que sirven para ir a inseminar. Entonces se les enseña, ¿verdad?, a los que van a estar encargados del proceso de extracción, cómo hacer esa dilución, porque esa dilución lo que hace es preparar ese semen para que ese semen dilate más días, para poder resistir más días, porque así en su naturaleza el semen solo dilata tres horas, pero si ya preparado, pues él puede dilatar cuatro o cinco días, dependiendo de las condiciones que se le dan. Entonces lo que se hace es llevarse de aquí, en el laboratorio se le dan las condiciones para que el semen dilate más, es una mezcla, es una reparación, y también una vez que eso está así, se le hacen lo que le llamamos nosotros las pruebas de calidad. Las pruebas de calidad implican que si hay malformaciones de los espermatozoides, que si hay buen movimiento, que si hay mucho muerto. Y estamos haciendo coordinaciones interinstitucionales con la universidad y otras entidades para fortalecer las capacidades productivas a nivel de productores, a nivel de técnicos, a nivel de todo el aparataje que está enfocado a mejorar la productividad. En esta ocasión nosotros, como una actividad en la producción pecuaria, estamos desarrollando una capacitación para la extracción y prueba de calidad de semen de cerdo, una línea topic holandesa que tiene como propósito mejorar la productividad de carne en cerdo. En este sentido, la productividad de carne en cerdo es una alternativa que ha salido a relucir por la alta demanda de consumo de este rubro. Y en este sentido, pues los productores se le está haciendo entrega de bonos tecnológicos, bonos de cerda, donde nosotros hacemos inseminaciones artificiales. Y el primer paso para eso es extraer semen, tener un banco de semen de cerdo de calidad para posteriormente realizar las inseminaciones. En este sentido, vamos a tener en la Universidad Huracán...